Amiga, tengo el corazón herido, el hombre que yo quiero se me va Lo estoy perdiendo, lo estoy sufriendo, llorando de impotencia No puedo retenerlo, amiga mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si eres el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo se lo di Inventa un modo, no es posible que se pueda querer Mas pensando así lo perderás Y si ese vos lo habrás perdido Hoy me quedará lo que has vivido Tu consejo no me aleja del dolor Son cosas del amor